Continúan las fugas de agua en varios fraccionamientos de la ciudad capital y mientras tanto Veolia regala pantallas y cenas sin restaurantes. Así como lo escuchó, con el objetivo de incentivar la cultura de pago, Veolia premia la puntualidad de sus usuarios donde por medio de una rifa entrega varios artículos como son arcones, pantallas y cenas sin restaurantes. Esto es contraproducente y debería de ser vergonzoso para la concesionaria porque mientras tanto que ellos reparten regalos, muchos fraccionamientos se encuentran sin el servicio de agua y en otros se desperdicia a manos llenas sin que el personal de esta empresa haga bien su trabajo. En el fraccionamiento Guadalupe Peralta se encuentran dos fugas de agua sobre la misma calle Isabel Jiménez. Tiene más de 15 días y nadie acude a repararla. Mismos empresarios de esta concesionaria en rueda de prensa mencionaron que a más tardar en diciembre se reflejarían los cambios. Más pronto cae un hablador que un cojo y para prueba basta un botón. Las cosas siguen igual. Ya ha sido reportado a Veolia y hasta el momento nadie ha acudido a repararlas y mientras tanto se seguirán desperdiciando litros y litros de agua. Esto va a provocar tandeos que después traerá conflictos con la población. Mientras tanto por parte de Veolia seguirá entregando regalos como si con eso se arreglaran las fugas de agua. En lugar de hacer esto se debería de imponer a trabajar. Con edición de Oscar Nueva nos reportó para Informativo Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna. Gracias. Gracias.